¡Ey, Dani, espérame! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Huye, huye! ¡Ay, me caí! ¡Dani! Pero sí, esto no... ¿Qué pasa, malita? Esto no tiene ningún... O sea, esto es súper pequeño. ¿Cómo te caes? Pero yo soy... Yo soy una hoja. No se me toca con un pétalo. ¡Eres una hoja! Y yo pensé que eras un perrito. Soy lo que quiero hacer. Barbie girl. Solo cree ti misma. No, eso sí. Soy lo que quiero hacer, Barbie girl. Barbie. ¡Esto de mi día se ha pesado! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no se dice! ¿Por qué me pegas? ¿Qué? No te pegué, te estaba acariciando. ¡Mira! ¡Ah, mira mi casita! ¿Qué pasó? Vamos a quemarla. ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Aquí está! ¡Marcar territorio! ¡Ay! ¡Dani, te electrocutaste! ¡Ven, Dani, ven! Te enseño... Mira, mira. Te enseño un juego. Entra aquí. Ven, Dani. Ven. ¡Dani! Ven, entra ahí. Ahí, pero cuidado. Ahí está. ¡Ay, qué bonito perrito! Ven. Ven aquí. Ven aquí, Dani. ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¿Quién es el perro de quién, eh? Eh, mira, Dani. Ven. Sí, Jara. Sabes que ahí tiene el T abajo, ¿no? No. ¡No hay TNT! ¡Ay! No es cierto. ¿De dónde te estás yendo? Dani, ven. Te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Ven, te tengo que decir algo. Dame tu oído de perro. Dame tu oído de perro. A ver. Dímelo, dímelo. Ay, me está rascando. Ay. La ojerita. Ay, mi orejita. Algo. ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Ah, qué! Te dije que te iba a decir algo, entonces te dije algo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, 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 no. ¿Por qué no tienes mi lógica? ¡Me voy! No te vayas. ¡No, me voy! ¡Dani! 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 ¿Dani? Dani, tengo miedo a que se... ¡Guau! ¡Whatsapp! ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas mirando el tronco? ¡Pipí! ¡Dani! ¡Estoy haciendo pipín! ¡Dani! ¡Ya te he enseñado que así no debes hacer pipí! ¡Que tienes un baño! No, mi baño está en la casa de Silvio. Pero tienes acá un baño también que puedes usarlo, ¿sabes? Pero tu baño huele feo. Huele a flores y a mí no me gusta ese olor. Ya. ¿Por qué? A mí me gusta el olor a popó. Me gusta. ¡Ah! Huele a popó. O sea, si me hago popó, ¿te gusta? ¡Chimón! Vale, déjame la mano. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No estoy escuchando! ¿A dónde vas? ¡Asqueroso! ¡Pero tú dijiste que te gusta! ¡Sí, pero no así! Debe de salir al natural. No lo debes de forzar. Al natural. Mira, estamos en aire libre, natural. O sea, si dices que si hago popó, ¿lo hueles? No, fuchi. Ahí se va a hacer chorro. ¡Qué asco! Se va a hacer hierra esa cosa. ¡Dani! Ay, vamos a ver a los chicos. Vamos. Vamos. ¿Dónde está Silvio? ¿Qué? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¡Sí, Silvio! ¿Qué te ríes? ¡Ve, el mon! Se va a salir. ¿Qué? Contesta a la puerta. Estoy haciendo popó. ¿Qué? ¡Popó! ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡No puedes entrar a las casas! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué? ¿Pero qué rayos? No subas aquí. No subas aquí. Ay, popó fresca. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Por qué traes ese traje? ¿Por qué traes ese traje? Ay, perdón. Es que me estaba dando un baño con Silvio. De la piscina. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Por qué? ¿Qué tienes pechonalidades? A ver si sirve. Se llama grasita. Sí. Ah, sí sirve. Ah, bueno. Estamos aquí en el jacuzzi con Permo. ¿Qué pasó? ¡Ahí viene Momo! ¡Ahí viene Momo! ¡No! ¡Pero no quiero que venga! ¡Bye! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Rápido! ¡Morita, ¿dónde estás? ¡Me fui! ¡No te quedes con Permo! ¡Morita, es peligroso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Morita! ¡Rápido, vete de base por secreta! ¡Vente, vente, vente! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Corre aquí! ¡Aquí, métete aquí! ¡Métete aquí! ¡No! ¡Pero, Danny! ¡Acá! ¡Se la creíste! ¡Acá! ¡No se desmota aquí! ¡Métete! ¡Ahí viene! ¡Métete acá! ¡Baja, baja, 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 baja! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Rápido! ¡Aquí estaremos seguros! ¡Eso! ¡Es mi super base secreta, vale! ¡Qué gracia esto! ¿Y acá qué hay? ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate esto! ¡No quiero! ¡Espérate, brinda! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Eso tengo que se... ¡Tengo que contarte algo! ¡Hay una cosa peligrosa! ¡Pero si no se está haciendo! Todavía no te explico, ¿vale? ¡Hay una cosa llamada Momo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y hace sonidos de celular! ¡Sí! ¡Entonces esa cosa horrorosa llamada Momo! ¡Te atrapa y te ataca! ¡El Momo no es rosa! ¡Horro, horro, horro, horro! ¡Horro, horro! ¡Eso! ¡Mira, a ver! ¡Vamos a hacer la muestra! ¡Ah, vale! ¡Aquí está, pero ya no! ¡Vale! ¡Esa cosa sí le llamas a...! ¡Dios mío! ¡Está detrás! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No fue serio! ¡Ajá! 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 ¡Vale! ¡Si le escribes al número, si le llamas, va a atacarte! ¡Es muy mala! ¡El número es más 34, 65! ¡No! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Toma! ¡Es este! ¡Ya tenía mi celular! ¡Estás diciendo que hay una leyenda que si le agrega Whatsapp! ¡Sí! 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 ¡Exactamente lo que tú estás diciendo! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Hay una leyenda que si le agrega Whatsapp! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede aparecerse! ¡Sí! 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 Se puede perseguir y te puede atacar y... pero... Y... y yo, ¿para qué voy a querer eso? ¡Ajá! ¡Porque necesitamos! ¡¡Otraba! porque necesitamos contenido para youtube, ¡toma! ¡Ama! ¡Begamele! ¡Rápido! ¡Es más 57! ¡312! ¡312! ¡¡Ala! Disculpa que es que hay, es que hay una persona tonta por ahí haciendo magia ¡Que no sabe! ¡Qué Dios mío! ¿Qué? ¿Y dónde están? Estoy aquí, estoy aquí Chicos, están in... Pero estás invisible, ¿dónde estás? No, estoy aquí delante de tuya ¡Estás invisible! ¡Permón! ¡Que no es invisible! ¡Permón! ¡Permón! ¿A dónde te fuiste, Permón? Permón, ¿dónde estás? Estoy aquí Permón, ¿dónde estás? ¡Permón! ¡Estoy aquí! ¡Te la creíste! Te estaba viendo todo el rato ¡No te se sientes, Permón! Sal por ahí, por... ¿Qué? ¡Ay, no te mueras, Permón, por favor! ¡No, Permón, Permón! ¡Ay, qué! ¿Qué? No sé, estoy viendo a Momo ¡MOMO, vete! No es Momo, no es Momo Es una persona inteligente Que sabe ceñichar los guiones muy bien Como Samuel Le hablo por WhatsApp Y si le hablo por WhatsApp... Sí, no te des la vuelta, ¿vale? No, no va a pasar nada malo, ¿verdad? Ok No, no, tú no te des la vuelta Ojalá que no No hay una voz toda fea Que me conteste Sí Vale, a ver Sí Ya le agrega WhatsApp Pero no le voy a hablar O sea, no le voy a escribir Le voy a hablar A ver A ver ¡Aló! ¡Aló! ¡Ah! ¡Digo! ¡MOMO! ¡Hola! ¡Ah! ¡MOMO! ¿Cómo está? Todo más bonita tiene Es Momo ¿Qué dijo ganas? Ese es el Sao, ¿no? ¡MOMO! ¿Tú también quieres jugar? ¿Verdad que no me vas a hacer daño, verdad, Momo? Barney quiere jugar contigo ¡Ay! ¡Eres Momo, Barney! ¡Ey, Mama! ¡Ey, Mama! ¡Ey! ¡No sabrán de vives! ¡Ey, Mama! ¡Te va a atacar! ¡Hush, hush! ¡No quiero llamar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo no quiero eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Algo! ¡Permo! ¡Permo! ¡Permo, tengo miedo! ¡Me contestaron voces horribles! ¡Y me puede pasar algo! ¡Que no! ¡No te va a pasar nada! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Que sí! ¡Escuchando las voces! ¡Permo! ¡Y ya ya colgué! ¡Permo! ¡No! ¡Ya estoy contestando y no suele nada! ¡Llama, llama! ¡Hola! ¡A ver! ¿Ves? ¡Hola! ¡Permo! ¡No! ¡Esperate! ¡No! ¡Esperate! ¡Ey! ¡Ey, Momo! ¡Momo! ¡Momo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Momo! 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 ¡Dónde está Dani! ¡Dani! ¿Dónde está Dani? ¡Dani! 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 ¡Ahora vas tú! ¡Momo! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Momo! ¡Pero! ¡Te juro! ¡Momo! ¡Espérate! ¡Que Dani debía aparecer aquí! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Espérate! ¡Momo! ¡Momo! ¡Escúchame, Momo! ¡Escúchame! ¡Dime dónde está Dani, Momo! ¡Hagamos un trato! Tú me dices dónde está Dani y yo te doy mi alma ¿Vale? ¡Momo! ¡Momo! ¡Dani está en el infierno! ¡Ya! ¡No me estoy dando cuenta! ¿Para qué te pones tú la... Tengo miedo Chicos, chicos Escúchame Escúchame Si, si, si Momo me hace daño Ustedes Ustedes tienen que dejar Mucho, pero muchos likes Para que Momo no me haga daño Y Dani vuelva a aparecer Porque Dani estaba conmigo ¡Ahí está! ¡Dani! ¡Ay! ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Corre, corre, corre! ¡Dani! ¡Escúchame! Escúchame, escúchame Hay que decirle A los moritas y a los moritos Que tienen que dejar mucho like Para que Momo no aparezca Y no nos haga daño Si no, nos va a matar A todas, chicas ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Dani otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!